Muchísimas gracias, doctora Albertini, por su intervención. Y tras esta visión internacional, le pedimos al presidente de ACM y el doctor Jaime Arias Ramírez que pase por favor al escenario y exponga sobre la visión del aseguramiento. Doctor Jaime Arias Ramírez. Gracias. Gracias. Muy buenos días para todas y todos. Gracias a la Andy, gracias Rodrigo por la invitación a las aseguradoras de salud, la CPS a través de ACM. Yo voy a conversar un poco con ustedes sobre las tensiones que se da entre lo colectivo y lo individual en un sistema de aseguramiento público como el colombiano. Afortunadamente tuvimos la conferencia de la doctora Albertini sobre Francia, que eso nos va a relajar un poquito, pero ahora volvemos a Colombia y nos vamos a volver a tensionar por lo que aquí sucede. Voy a hablar de cuatro temas. Voy a entrar con lo colectivo y lo individual como una posición general. Luego, cómo eso se da entre un sistema asfixiado, no colapsado, asfixiado, con unas sobrecargas que veremos. Y cómo en ese sistema asfixiado se hace la distribución de los servicios en la práctica para terminar con algunas consideraciones sobre mercado o intervención. Hay mucha gente que todavía no se ha percatado de que aquí estamos a partir del año 1991 en un estado social de derecho, muy distinto a lo que teníamos antes del estado de derecho, con unas consecuencias fuertes en muchos campos, pero especialmente en salud, donde ha habido un desarrollo de la jurisprudencia de la Corte y de las costumbres hacia el derecho fundamental exigible, pero no sólo exigible, un derecho fundamental que se está convirtiendo en un derecho casi absoluto, prevalente sobre los demás derechos. Y la consideración, obvio, de que la salud es un bien público meritorio. Entonces, en estas condiciones del nuevo estado social, la pregunta es cómo vamos a distribuir los recursos públicos, lo digo con mayúscula, para garantizar esos derechos, tanto colectivos como individuales. Si hay recursos suficientes, parece que no es el caso nuestro, no había ningún problema, se pueden distribuir muchísimos recursos, como veré ahora, que fue lo que le sucedió al sistema de salud de Colombia hasta más o menos el año 2005, donde entró en una crisis financiera que es cada vez más profunda y más estable. Entonces, si no son suficientes los recursos, ¿qué hacemos? Se va a afectar la equidad y el acceso, como ya lo han demostrado varios de los conferencistas. En Colombia también se nos olvida que el sistema de salud, por lo menos el sistema general de salud, es 99% público. Las estimaciones de ASEMI indican que la mitad, más o menos, un poquito más, es a base de contribuciones, donde se incluyen las cotizaciones, pero algo más, impuestos generales. Pero es que esas contribuciones, por vía de la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional, también terminan siendo públicas. Entonces, nosotros estamos hablando de un sistema público, tal vez administrado en buena parte por privados, pero es público. ¿Qué pasa en ese sistema público cuando falta en el año 3 billones a 4 billones, como han dicho los anteriores expositores, para llegar al equilibrio? Uno diría, bueno, creo que Mauricio Santamaría dijo que 3, 4 billones no era mucho entre 40. No, es que aquí hay un momento en que se necesitan los 43 o 44 billones. Entonces, aquí sí es mucho, 3 billones. La gente podrá argumentar, bueno, si ustedes tienen en Colombia un sistema de aseguramiento con prima suficiente, como estaba establecido desde la ley 100, con un pool poblacional de 50 millones de personas, no tienen por qué tener problemas. Pueden hacer la promoción y prevención de toda la población, que era uno de los temas que molestaba a Mauricio Santamaría, que no se estaba haciendo suficiente prevención. Pueden atender lo que se llama la demanda por enfermedad común, que es el grueso de la demanda. Y también, obviamente, las enfermedades crónicas, crónicas avanzadas y el alto costo, con una prima suficiente. Si ese aseguramiento estuviera equilibrado en ingresos y egresos, digamos unos 44, 45 billones al año, para partir de los 40, se podría pagar todas las contingencias corrientes avisadas o esperadas. En primer lugar, como cualquier compañía de seguros, se podría aumentar las reservas técnicas, hasta donde lo exige la norma de habilitación, sin ningún problema. Se podrían cancelar oportunamente las obligaciones. Si ustedes miran qué pasaba en el 2005, en el 2005 no había ese pago demorado de más de 180 días, que tenemos hoy bastante alto. No existía, se pagaba. Y, finalmente, se puede hacer una inversión en materia de calidad, que era otra de las quejas del doctor Santa María. La calidad es lo más costoso que hay. No hay cómo invertir en calidad si hay un déficit. Y, finalmente, de pronto, producir algunas utilidades razonables. Bueno, pero como eso no es así, como los recursos son claramente insuficientes, lo primero, obviamente, el sistema tiene una serie de controles internos. Lo primero es crear barreras de acceso que existen. Eso no se puede negar. En segundo lugar, se deteriora la calidad de los servicios. Yo estoy de acuerdo. Los servicios, la calidad de los servicios de salud en Colombia está lejos de lo óptimo. Se incrementan los niveles de deuda. Muchos de ustedes saben cómo es eso. Se aumentan los trámites administrativos. Las transacciones se vuelven menos efectivas. Y, finalmente, se pierde confianza en la cadena. Bueno, yo me quiero mover ahora a lo que llamo yo, para ponerle un término médico, asfixia del sistema de salud de Colombia. Pasamos. A mí me gustan las metáforas. Y hace cinco años utilicé en este mismo foro una metáfora de un bus que se iba al precipicio. Algunos de ustedes recordarán. Y no sé por qué me gustan los buses. Tengo como una fijación por el transporte urbano. Este es el sistema de salud de Colombia hasta el 2005. Era un bucecito, pues no era una superbus. Pero funcionaba normalmente. El POS se pagaba completamente con la UPC. Estaba equilibrado. Yo diría que funcionaba muy bien. A partir del 2005 entramos en una situación diferente. Ya no tenemos esa carretera pavimentada. Y entonces, miren lo que nos ha pasado. Yo creo que muchos de ustedes pertenecen al mundo de las aseguradoras privadas. En salud, digamos, seguros generales. Una aseguradora privada, cuando tiene una siniestralidad del 50, 60 por ciento, comienza a ponerse nerviosa. Pues en los últimos años, desde que yo estuve en ese foro hace cinco años, el deterioro del sector es enorme. Hemos pasado en cinco años de una siniestralidad del 93 al 99.5 en el régimen contributivo. En el subsidiado es más o menos lo mismo. Quiere decir que le queda medio punto de lo que entrega la UPC a esas aseguradoras para administrarse, una administración bastante compleja, por cierto, para constituir reservas, si es que se pudiera, para hacer mejoras en calidad, casi imposible, para pagar las deudas, los dos billones y medio, los tres, los cuatro, lo que sea, y finalmente para tener alguna utilidad. Esta gráfica lo dice todo. Este es el mundo de las EPS en Colombia, subsidiadas y contributivas, 99.5 de siniestralidad. ¿Pasamos? Y claro, estos son los estados financieros según la supersalud de las EPS del contributivo. A partir más o menos del año 2011 comenzó un deterioro que el propio ministro de Salud ha aceptado, que es una pérdida de su patrimonio más o menos de seis billones de pesos. ¿Pasamos a la otra? Bueno, las sobrecargas del sistema, que ya algunos las han mencionado, vienen de diferentes fuentes. Ya se habló de la población envejecida, que lo grave no es que sean viejos, sino la carga de enfermedad que representan en materia de incapacidades de demanda de servicios. Una demanda inducida, insatisfecha, ahora veremos eso, unos altísimos costos de los insumos, las sentencias de la Corte Constitucional y de las tutelas, la universalización, que además lo pedía la ley 100, es decir, de unificar las prestaciones del régimen contributivo y subsidiado, las nuevas leyes y los reglamentos. Todo ese conjunto de sobrecargas aplastan cualquier sistema de salud en el mundo. Veamos el primer aspecto. El cambio de población, el exceso de peso que implica tener 50 millones de personas que demandan más. Ese bucecito es como un transmilenio de Bogotá, exactamente sobrecargado de gente, sin que le pongan más gasolina. Vemos la siguiente. Bueno, esta fue la gráfica que ya nos mostró Mauricio Santamaría. Esta es tremenda. En cuatro años, la frecuencia de uso de las personas, de cada persona, según las estimaciones que hemos hecho en la SEMI, ha subido de 10 a 13, es decir, un 30% más. Cada persona. Aquí hay personas en el rango ya de las enfermedades crónicas que utilizan tranquilamente 20, 30 veces al año el sistema de salud. Entonces, con esta gráfica, ustedes ven que no es sostenible ningún sistema económico en el mundo, con un incremento del 30% en cuatro años del uso individual de servicios. Pero no siendo suficiente eso, tenemos las cargas de la justicia, lo que llamamos la juristocracia. Pasamos. Que impacta todo esto, equidad, eficiencia, política pública, gradualidad, racionalidad del gasto. Miremos. 123 mil tutelas, de las cuales muchas son justas. No todas son injustas. Puede ser la mayoría, inclusive, justas. Eso es como el centro de lo que la gente ve. Pero miren, aquí tenemos algunos ejemplos de la juristocracia, como una sentencia, creo que es de la Corte Constitucional, sí, es de la Corte, que ordena el lavado del semen a un paciente con VHI para que no tenga, sí, eso es muy bonito, muy humano, muy todo, pero ese es el tipo de cosas que ordena la Corte. Terapias pedagógicas, las famosas terapias ABA, terapias cognitivas, que son tan famosas aquí en la costa, entre otras cosas, que no tienen ninguna evidencia científica, o muy pobre evidencia científica, y cogean miles de millones de pesos al sistema. Otro, el trasplante de hígado a un extranjero no residente en Colombia. Bueno, ahora vendrán los venezolanos con la misma razón a hacerse trasplantes de hígado o de otros órganos. Y aquí hay cosas que son justas, que yo no estoy diciendo que las tutelas todas sean injustas contra el sistema, no, lo que pasa es que no consideran el costo que significa cumplir una de estas tutelas. Además, muchas tienen efecto interpales, es decir, se multiplican a otros pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, no contentos con las cargas que se imponen desde la justicia que se volvió administradora, tenemos las cargas de la legislación. Esto es tremendo. Los congresistas, bueno, buscando boticos seguramente, resuelven proponer leyes para una gran cantidad de enfermedades o de grupos de pacientes, ignorando completamente que aquí tenemos un sistema con una ley marco, por llamarla así, que es la ley 100. Entonces, sobreponen un sistema de salud a otro. Veamos unos ejemplos. Bueno, esto, perdón, esto obviamente va creando una priorización artificial cargan servicios que no están pagados y presionan el gasto. Entre todas estas normas, estamos en leyes, pues la ley más impactante, que todavía no hemos visto el impacto, es la ley estatutaria. Pero aquí hay unos ejemplos, algunas buenas, debo decirlo. Por ejemplo, la ley Sandra Ceballos contra el cáncer es magnífica, pero no tiene en cuenta los gastos para el sistema. La ley de atención integral de epilepsia, buenísima. La ley que alarga de 14 a 18 semanas el periodo de incapacidad de las mujeres cuando tienen un bebé, buenísimo. Ojalá fueran 30 semanas, pero eso costó, le cuesta al sistema medio billón de pesos al año. Y ahí ven ustedes este ramillete de leyes. Yo traje algunas del año 2010 para acá. Veamos la siguiente, por favor. Pero las leyes no son suficientes. En este momento hay en el Congreso marchando una cantidad de proyectos de ley, de esos que les gustan a los congresistas, porque creen que van a tener unos boticos más. Veamos algunos ejemplos. Hay uno para personas en condición de discapacidad, nobilísimo el propósito, sin duda. Otro que ya se volvió ley, o no, no se ha vuelto ley, pero fue aprobado en los cuatro debates, que baja la cotización de pensionados al 4, de cierto número de pensionados al 4%, y que cuesta dos billones de pesos al año, según Hacienda. El manejo integral del sobrepeso y la obesidad. Sí, un tema muy noble, pero el costo sería enorme para el sistema. El de la cobertura de infertilidad, que está a punto de salir. Creo que le falta un debate. Vale la bobaita de 500 mil millones de pesos al año, y no están financiados, ninguno está financiado. Las prótesis oculares, inseminación artificial, etc. Esto los traigo a manera de ejemplo. El Congreso está lleno de este tipo de proyectos, que van creando como un sistema de salud paralelo al que tenemos. Alguien creo que habló ayer sobre el tema de la reglamentación. Yo voy a mostrarles algo que me entregaron esta semana en la vicepresidencia jurídica, a Semi, que me dejó frío. Y es el número de normas de los últimos cuatro meses, emanadas casi todas del Ministerio de Salud, que además debo decir, está haciendo una magnífica tarea. La mayor parte de esas normas son buenas, hasta necesarias, bien concebidas. Pero miren esto, siete decretos, decretos, en cuatro meses. Si uno los ve, interesantes, todos buenos. Una tarea que hay que aplaudir al Ministerio de Salud. Treinta y un resoluciones. No quiero que las lean una a una, pero ahí están, vamos pasando. Más resoluciones, más resoluciones, más resoluciones. Quince circulares. Pasemos. Y siete notas externas. En total, como ven ustedes, tenemos más o menos una reglamentación cada dos días. Eso no produce estabilidad a un sistema. Yo sé que lo necesitamos seguramente, pero todo eso es una carga no tanto económica, algunas lo son también, sino administrativa, operativa. Pasamos, por favor. Y entro a qué hacemos en Colombia cuando tenemos esa asfixia al sistema. ¿Cómo distribuimos esos 40 billones de pesos? Bueno, cuando hay un faltante, como ocurre hoy, hay varios caminos. El primero es ir a buscar los recursos. Uno busca los recursos o en los, o capitalizando que los dueños de las empresas, de las EPS, que son casi todas entidades sin ánimo de lucro, de paso, cajas de compensación y otras, capitalicen. Pues eso es casi imposible. Lo otro sería ir a tocar la puerta del doctor Mauricio Cárdenas. Yo no la voy a tocar, porque la están tocando primero que yo, o primero que las EPS, los señores de Buenaventura, del Chocó, del paro del transporte, etc. Cuando llegamos los del sector salud, ya no hay nada. No vale la pena desgastarse pidiéndole más plata a un gobierno que no la tiene. Esa es la realidad. El Ministerio de Hacienda sabe que están faltando tres, cuatro billones de pesos este año y finalmente le asigna ochocientos mil al sector salud. Bueno, lo otro es racionar el gasto, que es gravísimo, porque eso es antitécnico, es inconveniente, es odioso, o racionalizar los gastos, que es la tarea que vamos a tener que tratar de hacer en los próximos diez años. Y otra, en la cual insistimos desde las EPS, es eliminar definitivamente el nefasto no post. Pasamos, por favor. Esta es la situación de Colombia y en general del mundo. No la veo muy distinta en Francia ni en Estados Unidos. Y es que el 5, 7% de los pacientes que están aquí a la derecha consume el 80% del gasto. Pero, repito, eso no es de extrañarse. Así son los sistemas de aseguramiento en el mundo. Pero tiene unas consecuencias. Pasamos, por favor. Y es que la priorización del gasto no se hace racionalmente. Ni el Ministerio ni las EPS lo pueden hacer. En primer lugar están los niños y los grupos vulnerables por la Constitución. Eso es bueno, es justo. En segundo lugar, las leyes específicas para ciertas patologías. Eso no me parece tan bueno, pero bueno, algunas son lógicas. Ahí ya vamos asignando los recursos, dando prioridades. Luego, algunos grupos mediante sentencias, que los va poniendo en la primera fila. Luego, los favorecidos con las tutelas, son los jueces los que aquí asignan la prioridad. Eso los van colocando en la primera fila. Y finalmente, quienes acceden por vía no post. Esto distorsiona completamente cualquier sistema racional de distribución de recursos. Aquí y en cualquier país del mundo. Pasamos, por favor. Entonces, la famosa ley estatutaria, que es bonita. A mí me parece bonita. Me gustó cuando la aprobó el Congreso, inclusive. Pero la acogió la Corte Constitucional, le metió cuatro cositas y la volvió muy peligrosa. Es decir, para destruir el sistema. Es una bomba de tiempo. Yo creo que lo hicieron primero porque tienen una jurisprudencia muy coherente de 20 años. Y segundo, porque de buena voluntad, pero de un desconocimiento absoluto de la realidad de Colombia. Estaban legislando para Noruega, no para Colombia. De manera que esta ley, que aparentemente es para darle derechos a todos, lo que termina es garantizando lo individual. Pasamos, por favor. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los que tienen prelación en Colombia? Primero, muchos de los pacientes que sin necesidad acuden a las urgencias, más o menos son 50 millones de urgencias. La mitad no necesita la urgencia, pero se sabe encolar en el sistema a través de ese servicio. Luego, las cortes regulares que tienen las EPS, de enfermedades crónicas no transmisibles y de alto costo, pero eso es lógico, deben estar ahí. Pero tienen una preferencia. Son más o menos entre 7 y 8 millones de personas. Luego, lo que ordenan los jueces. Y finalmente, lo del no post. Para el resto de la población, si queda plata, pues los atienden. Si no, no. Entonces, yo propondría, y creo que en eso está moviendo Colombia, ir separando el sistema en piezas, colocando, por ejemplo, las enfermedades huérfanas y la hemofilia como un grupo especial con financiación propia, con unos, desde las EPS, pero con una red de centros de excelencia muy definida, pequeña, pero de alta resolutividad. Lo mismo diríamos con el tema del cáncer, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, del Reino Unido, donde crearon un fondo para cáncer, que en los primeros dos, tres años funcionó muy bien y después se acabó la plata. Pero bueno, esa es una forma de resolver el problema. El de la hepatitis C, una enfermedad que ya tiene 30 mil personas en fila para que les apliquen los tres medicamentos, cada uno vale, creo que 12 mil, 13 mil dólares por dosis, cuando comenzó en 90 mil dólares en los Estados Unidos. Y los servicios sociosanitarios, que los tienen que pagar las EPS o el sistema y que ya valen 600 mil millones y que según los cálculos que hemos hecho en la SEMI, podrían en dos, tres años estar costando uno o dos billones. Si estas son las cifras, estimados amigos y amigas, ¿para qué nos preocupamos por que el déficit sea de tres, cuatro billones si estas cifras son tremendas? Son de billones también. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿quién debe racionalizar? Yo creo que cada gente, todos en conjunto, y finalmente si eso no funciona, el Estado. Tenemos que entrar, lamentablemente, a medidas de intervención de precios y tarifas que no sería deseable. Y paso a terminar preguntándoles a ustedes, con este panorama, si ustedes fueran gobierno, si ustedes decidieran el futuro de la salud en Colombia, ¿qué harían? ¿Más mercado libre o más intervención? Es una pregunta muy dura. Bueno, veamos. Desde el Estado es necesario que haya una regulación clara, estable, seria, y yo creo que se está haciendo algo de eso. Que haya alineación de los objetivos. Yo creo que estamos alineándonos un poco más. Que haya un control estricto del gasto. Eso no es tan fuerte. Y finalmente, lo indeseable, que haya una intervención mayor de los mercados. Por lo menos que sea racional. Y desde los agentes, desde ustedes, o nosotros, los que estamos aquí, hombre, bajo reglas claras, con incentivos, obviamente, con castigos también, tiene que haber una competencia de pesos y contrapesos. Y eso es lo que ocurre. Las IPS, las hospitales, son un contrapeso de las EPS. Las EPS puede ser un contrapeso de otro grupo. Y así, eso es bueno. Eso permite cierto nivel de autocontrol. Entonces, la pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Un mercado abierto o intervenido? Esta fotografía que es un poco dantesca, parece un cuadro de Goya, es un modelo, el modelo piraña, que existe en muchas partes del mundo. Es cada cual defiéndase como pueda. coja la presa que pueda, haga extracción de recursos del sistema como pueda. Ese modelo, pues sí, en buena parte todavía lo tenemos, pero no es bueno, ni para Colombia, ni para ningún país. Habría un modelo alternativo, que es el cardumen, que todos vamos alineados detrás de los recursos que hay, no abusando de ellos, que es un modelo que suena muy bonito, pero no es fácil de implementar. Pero esas son como las opciones. ¿Pasamos? Entonces, si el sistema llegara a colapsar, y yo quiero decir, antes de terminar, que las EPS ven esto en medio de estas dificultades, con vientos de frente, con marea alta, las ven con cierto optimismo en el medio plazo. Y por eso están dando la pelea, durísima, perdiendo, pero están dando la pelea a las EPS. Sin embargo, podríamos terminar en un colapso. Aquí no hay colapso del sistema. El sistema tiene 40 billones de pesos funcionando, entonces no hay colapso. Pues ojalá no ocurra que tengamos que entrar a lo que yo hace cinco años criticaba en este mismo foro, que era salud mía. Ahora ya existe, se llama ADRES, fue aprobado en la ley del plan, y ahí está, para que el día que colapse el sistema, entraría el gobierno, el Estado, desde el ADRES, a manejar todo, inclusive, a asumir la responsabilidad de aseguramiento que no tiene. Y termino diciendo que aquí se han hecho cosas en los últimos cinco años. Lo primero, de parte del gobierno, casi todo. ¿Pasamos, por favor? Vamos a ver, ¿me pueden hacer un clic en YouTube? Y si no funciona, pasen la siguiente, por favor. Bueno, yo iba a ponerles una peliculita muy bonita, pero no funcionó. Pasemos la siguiente, por favor. Esto era lo que estaba pasando hace cinco años. Bueno, sí, no, no. Nuestro sistema, en una situación muy difícil, vino un rescate en estos cinco años, con unos sobrepesos, ahí vemos, y luego comienza la presión desde la jurisprudocracia, sigue el pobre bucecito, le llega a la ley, de las leyes, de las regulaciones, y sigue el bucecito. Pero bueno, han pasado, han pasado cosas. Podríamos, por favor, pasar la siguiente, ya para terminar. Han pasado cosas en cinco años. Sigamos, por favor. En primer lugar, ha habido un gran esfuerzo regulatorio, como lo hemos visto. En segundo término, ha habido cierta alineación, ha habido unas medidas de parte del gobierno de rescate que nos han permitido sobrevivir cada año. Por ejemplo, el año pasado, al final, estábamos en una situación en que se habían agotado los dineros del FOSIGA, este año posiblemente será en octubre, más o menos, y el ministro ahí hace cosas dramáticas para conseguir cómo remediar esto. Y ahí vamos, ahí estamos. Yo quiero, para terminar, enviarle un mensaje al ministro de salud, porque hace cinco años, cuando yo critiqué en este mismo foro tan duro lo que estaba pasando en el Congreso con el proyecto de salud mía, pues lo molesté, poniéndole el transmilenio que se caía, se sintió molesto y creo que de pronto fui injusto. Hoy quiero rendirle un homenaje, han sido cinco años de un enorme batallar, ha sido un excelente ministro, duro contra todos, duro contra las EPS, nos hemos tenido que enfrentar a él muchas veces y nos ha derrotado casi siempre, duro contra la industria, duro contra los hospitales, porque no hay otra forma de manejar este potro y lo ha hecho bien. Entonces, quiero terminar rindiéndole un homenaje al doctor Gaviria, diciéndole que lo ha hecho bien y que ojalá pueda seguir haciéndolo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos